¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo en Twitch. Hoy vamos a hablar de rumores, de fichajes, de renovaciones también o de una renovación muy concreta. Gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Si estáis viendo este vídeo más adelante en Twitch, recordaros que toda la parte inicial y la parte del final la podéis encontrar, o sea, lo que no va ahí, toda la parte que tiene chicha la podéis encontrar en YouTube. Si lo estáis viendo en YouTube, recordaros que aquí en Twitch al final siempre hay una parte de preguntas, respuestas a los que estáis en el directo, con los que estáis en el directo, por si se me pasan algunos temas, aunque hoy creo que he ido apuntándolo todo, lo que me habíais ido diciendo por Twitter, etcétera, etcétera. Muy buenas Jordi, mire, Silvia, Albert, Master King, bueno, bienvenidos todos. Me pregunta, mire, ahora que me... antes de arrancar el vídeo, me pregunta, mire, que dónde me informo del mercado del fútbol femenino y realmente no tengo una sola página en la que me informe sobre ello. Yo, básicamente, siguiendo a periodistas y a gente que controla sobre los respectivos equipos en Twitter, aprovecho para decir que yo no doy información, yo opino en función de la información de otras personas, de otros medios deportivos, de los medios más grandes, incluso de periodistas en particular, pero yo lo que hago aquí es opinar, opinar porque no quiero que luego me digáis, dijiste que este fichaje se iba a hacer y finalmente no se ha hecho, bueno, yo soy un opinador en este caso, tiene mucho mérito quienes son periodistas y sí que hacen ese trabajo de investigación, de consultar fuentes y de dar información. Yo no lo hago. Vamos a empezar con el vídeo en sí, con el primero de los fichajes o de los rumores, en este caso, rumor alrededor de Sakina Kershawie, jugadora que va a dejar el Olympique de Lyon, que ya se sabe que va a dejar el club, bueno, subcampeón de Francia esta temporada después de muchos años de dominio, me parece que eran 14 años de dominio, ha ganado el PSG y Kershawie va a dejar el equipo. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque parece que Perl Moroni va a dejar el PSG, es una de esas futbolistas que va a dejar el PSG, hay muchas, Irene Paredes confirmado también que se va a ir al Barcelona, se habla de Tia Neller, va a haber desbandada en el PSG y Perl Moroni aparentemente va a acabar en el Olympique de Lyon y el Olympique de Lyon ya tiene varias laterales, incluso si no consideramos a Mel Masri como lateral, está Selma Basha, estará la propia Perl Moroni y Kershawie, no digamos que no tiene sitio, pero yo creo que espera o tiene cartel como para ser titular en un gran club europeo. ¿Qué club va a ser este? No se sabe, hay muchos interesados y hay muchos clubes a los que les coincidiría muy bien la incorporación de una lateral izquierda de primer nivel. Evidentemente también puede jugar más adelantada, puede jugar como extremo y no hay tantas futbolistas de ese perfil o de ese talento en el mercado, por lo tanto yo creo que pensando quizás en el Chelsea, en mi Chelsea que necesite una lateral, yo creo que debería dejarse dinero o debería intentar con mucha fe o con mucha confianza un fichaje que sería idóneo. No sé dónde va a acabar, pero me parece uno de los nombres, quizás sin tanto cartel o quizás sin tanto renombre, porque es una jugadora que tampoco ha sido absolutamente indiscutible en el Olympique Lyon, pero una lateral de primer nivel muy ofensiva, cuadraría para el Barcelona porque es otro de los equipos que aparentemente están interesados. Yo creo que sí, sobre todo porque el Barcelona es un equipo muy ofensivo, que tiene muchísima posesión de balón y por lo tanto Kershawie iba a poder aparecer mucho en zona ofensiva, que es donde brilla principalmente, quizás no sea una lateral totalmente convincente en fase defensiva, pero en ataque sí. Por lo tanto a mí me parecería un fichaje muy acertado, sea quien sea el equipo que finalmente acabe contratándola. Veremos también en el Bayern si se mete en esa pelea, porque en teoría tenía cerrada a Perlmorroni, otra lateral izquierda, Perlmorroni al final cuando ha visto que podía irse al Lyon, yo creo que ha reculado y quiere irse al Lyon, no está cerrado, pero probablemente acabe ahí. Y veremos cómo acaba todo ese movimiento de piezas. Siguiente fichaje, luego os iré leyendo en el chat. El Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid han sonado dos nombres muy fuertes. Esta semana el de Amanda Frisby, del Madrid Club de Fútbol Femenino. Habrá muchos de los fichajes que no sé exactamente dónde han salido, pero este en este caso sí, lo publicó David Menayo en Marca. La central o lateral del Madrid Club de Fútbol Femenino, en teoría está cerrada por el Atlético de Madrid. En la imagen podéis ver a Maitane, Maitane lleva sonando bastante más tiempo para el Atlético de Madrid. Vamos a empezar por el posible fichaje de Amanda Frisby. ¿Sería subir el nivel del Atlético de Madrid? Ha hecho muy buena temporada, pero yo creo que quitarle el puesto a Tunkara o a Laya Leisandi me parece complicado. A pesar del mal año que ha hecho la central francesa y como lateral no la veo tan convincente. Puede que sea competitividad para Carmen Menayo, pero Carmen Menayo ya la próxima temporada, que va a estar al 100% recuperada de la lesión, de hecho ya la estamos viendo esta temporada, es una lateral izquierda. Otra vez hablando de laterales izquierdas, es una buena lateral y yo creo que a Amanda Frisby no le quitaría el puesto. Por supuesto, rotación de la plantilla puede venir bien, desde luego, pero quizás no es lo que esperaría del Atlético de Madrid. Y en el caso de Maitane, de Maitane López, aparte de sorprenderme bastante después de haber llegado esta temporada a la Real Sociedad, que es un proyecto que en teoría también iba a tener una trayectoria larga, dejando el Levante, que iba a estar en puestos Champions o luchando por puestos Champions, bienvenida mariquilla al canal, gracias por seguirlo. He activado ahí que aparezcan las alertas, me hace mucha ilusión siempre que aparezcan las alertas. Decía sobre Maitane que me sorprendería, pero parece que está hecho, que deje la Real Sociedad, no sé exactamente lo que está pasando en la Real Sociedad. Para llegar a un Atlético de Madrid, que tampoco esta temporada lo hemos visto tan competitivo como en anteriores años. ¿Maitane sería titular en el Atlético de Madrid? Yo creo que sí. Por lo menos le competiría el puesto a Silvia Meseguer, que este año le ha faltado una jugadora que pudiera darle descanso. A mí Maitane es una jugadora que me encanta, que este año me ha gustado muchísimo en la Real Sociedad, me ha gustado más este año en la Real que años anteriores en el Levante, por ejemplo. Medio centro-pivote, que puede jugar de central, pero bueno, yo creo que mucho mejor como pivote. Muy hábil para dar salida de balón a un equipo que quiera tener la posesión de balón y con muy buen posicionamiento para cortar avances del equipo contrario. A mí me ha parecido clave en la Real. Me parece que este año la Real Sociedad ha tenido tres jugadoras clave que cuando han bajado el rendimiento o en el momento en el que han sido bajas, lo ha notado muchísimo el equipo. Una sería Lucía Rodríguez, que probablemente se vaya. Otra sería Maitane. Y la última, por supuesto, será Nerea y Zaguirre, sobre la cual deberán construir un proyecto nuevo si finalmente se dan todas las bajas que se están rumoreando. El siguiente de los rumores o de los posibles fichajes precisamente va en torno a esta Real Sociedad y sería casi posición por posición para cubrir la baja de Maitane. Iris Arnaid, futbolista del Deportivo de La Coruña. La estamos viendo como central este año, mejor como pivote también. Una de las noticias quizás salvables del Deportivo, que es cierto que ha ido de menos a más, pero tampoco es que el más haya sido tremendo. El año del Deportivo es malo, seguramente la próxima jornada acaben siendo ya equipo de Reto Iberdrola. Hablaremos de ello del mismo modo que hablamos del descenso del Español, si se confirma ese descenso del Deportivo. Tengo un vídeo pensado al respecto, pero digamos que Iris Arnaid no ha estado mal. Encima yo creo que ha crecido mucho en cuanto a responsabilidad, en cuanto a asumir responsabilidad del juego. Quizás el Deportivo es un equipo al que este año le ha faltado algo en el centro del campo. De hecho, ha tenido que retroceder Iris Arnaid. Ha jugado incluso ahí no a campo como central, porque faltaba consistencia defensiva y han ubicado a las centrocampistas con mayores condiciones defensivas, incluso como centrales. Entonces no ha podido participar tanto en el juego ofensivo, pero yo creo que ha crecido mucho y sería un buen reemplazo para Maitane. Creo que no del mismo nivel, por lo menos de momento, pero al menos tiene sentido. Es algo sobre lo que crecer. Si se te va una pieza clave, por lo menos incorporar otra de un perfil parecido y de un perfil que tenga crecimiento o que no vaya a caer en picado dramáticamente el rendimiento del equipo. Siguiente fichaje o siguiente rumor, todos estos son los que me habéis ido comentando. Bueno, este es básico, ¿no? Había que hablar de Eva Navarro, no por conocido, porque ya se podía intuir, además, después de la lesión y después de que todos los rumores de posible fichaje, sobre todo al Real Madrid, dejasen de aparecer, que Eva Navarro iba a acabar renovando con el Levante. Renovación. No sé si decir clave, porque al fin y al cabo es solo para un año, solo renueva para la temporada que viene y seguramente acabe fuera del Club Granota. Por lo tanto, no podemos hablar tampoco de proyecto. El del Levante también está mucho en el aire. Me preguntabais por la llegada de Villacampa o la de Oscar Fernández al Atlético de Madrid. La cuestión de los entrenadores sí que me gusta más acabar a que termine la temporada o incluso empiece la siguiente, tener ya un entrenador confirmado y unas jugadoras que estarán en el club como para poder hablar de qué va a proponer o de qué podría proponer. Pero el caso de Eva Navarro jugando Champions en el Levante siendo el tipo de futbolista que es, es importantísimo tenerla un año más aunque no sea una renovación de futuro. Y cuando se lesionó, yo dije que quizás no lo iba a notar tanto porque estaba empezando a entrar Alba Redondo en el equipo, estaba empezando a tener bastante trascendencia y aunque Alba Redondo ha cumplido, sí que ha echado bastante en falta el Levante a Eva Navarro por esa verticalidad que le da, por ese juego al espacio. Muchas veces el Levante sin Eva Navarro, rompiendo al espacio se ha encontrado con un embudo en el centro del campo y sin demasiadas opciones de balón de profundidad porque a Ster le gusta mucho bajar a recibir a pesar de que sus desmarques de ruptura también tienen muchísima habilidad y Alba Redondo quizás le ha faltado un poquito de chispa en ese sentido. Ibanini es un tipo de futbolista diferente, ¿no? Entonces se ha quedado sin eso el Levante y hemos visto que le ha costado bastantes veces amenazar al espacio al Levante. Bienvenido Ricardito también a este canal. Os recuerdo que si no me estáis siguiendo ya le deis a seguir y que estoy también en en YouTube como Marcos FUTFEM que activéis las notificaciones ahí porque va a haber bueno, más que directos que los directos van a ser en este canal de Twitch sobre todo pero va a haber bastantes vídeos y no se va a parar el canal por vacaciones aunque no haya fútbol hay muchas cosas que comentar. Vamos al siguiente fichaje vuelvo a decir os leo luego a todos a la vez en el chat porque si no me distraigo mucho y ya no sé lo que digo y además pues quiero cortar esta parte toda esta parte que vaya directamente a YouTube y luego os voy os voy leyendo lo de Tony Dugan me lo apuntasteis en Twitter iba a ver pero no voy a beber agua todavía Tony Dugan ha decepcionado ha decepcionado rotundamente en el Atlético de Madrid y no sé si este año la meteré en el once de excepción la metí en el once de excepción de la primera mitad de temporada pero es que tampoco esperábamos tanto ¿no? de Tony Dugan realmente venía de un año ya discreto en el Barcelona yo creo que tampoco llegó a cumplir las expectativas generadas y creo que es una futbolista la que le falta le falta definir qué tipo de futbolista es porque no es una delantera no es una goleadora para jugar a banda le falta uno contra uno le falta desborde y como media punta tampoco es una futbolista tan creativa entonces creo que necesita un contexto muy muy concreto como para brillar y en el Atlético de Madrid y menos este año no lo ha encontrado siendo una buena futbolista porque no es una una mala jugadora en ningún caso en teoría se habla de que se va a ir al Everton el Everton que quiere hacer un proyecto también como para competir con el top 3 de de Inglaterra con Manchester City Arsenal y Chelsea el United va a estar ahí también va a estar muy entretenida la Women's Super League y yo creo que es un proyecto que le puede venir bien donde no sé si decir donde ser la estrella pero donde tener una relevancia mayor y más minutos sobre todo porque le hemos visto tampoco se los ha ganado pero hemos visto que el Atlético de Madrid al final ha sido suplente ha sido suplente durante esta temporada y de hecho el Atlético de Madrid hizo fichajes como para reforzar esa posición con lo que Dugan tuvo todavía menos minutos pero si comparamos por ejemplo el rendimiento de Emeline Logan de esta temporada con el de Tony Dugan pues no hay color a pesar del mal comienzo de la jugadora francesa y por último creo que es la última de las de las que tengo apuntadas posible cesión de Laia Codina tampoco siento no recordar quién me lo puso por Twitter pero agradezco mucho que me hagáis este tipo de aportaciones porque a veces a mí estas cosas se me pasan y es cierto que ha salido un posible interés o la la información de que Barcelona se plantea cederla porque va a tener pocos minutos en el Barcelona y la cuestión es dónde dónde va a acabar dónde va a acabar la Iacodina si sería mejor que se fuese a un club importante de España si sería mejor que se fuese al extranjero si quizás jugar en un peldaño inferior por ejemplo como digamos este año Claudia Pina a la que hemos visto que incluso el Sevilla se la queda un pelín pequeño pero donde ha crecido muchísimo porque lo ha jugado todo es posible que Claudia Pina pensando en Levante Real Sociedad hubiera tenido también muchos minutos pero los tendría la Iacodina pues no lo sé pensando en el Levante por ejemplo seguramente no entonces es mejor un peldaño inferior o es mejor que se quede yo soy muy partidario de este tipo de cesiones siempre que sea un contexto propicio donde vaya a jugar y donde quizás además el estilo de juego pueda ser pueda ser similar que realmente encontrar algo similar al Barcelona un equipo que va a tener tanta posesión es muy complicado pero pensando Real Sociedad pues seguramente sí se hablaba de Girondins como no lo conozco porque va a jugar Champions pero bueno ahí primero hay que poner el asterisco de cuántas Champions va a jugar porque sabemos que esa primera ronda es muy dura y va a depender de los enfrentamientos y en segundo lugar no conozco al equipo no le he visto jugar ningún partido porque del Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon algún partido de la liga francesa he visto más lo de Champions pero al Girondins no le he visto nada por lo tanto no puedo no puedo afirmar si sería una buena salida o no el problema del Barcelona va a ser este a partir de ahora hay muy buenas jugadoras hay muy buena base muy buena cantera pero es que no van a caber no van a caber todas y por ejemplo esto me ayuda a reiterar lo de Claudia Pina y Bruna Vilamala por ejemplo pongamos que una de las dos es titular que ya lo veo ya lo veo difícil porque sería y me decís por oso ala bueno está Jenny están las tres centrocampistas dos extremos a ver cuánto era titular porque titular no iba a ser una de las dos pero es que la otra iba a ser todavía más suplente igual a Bruna pues es pronto no como para que ella exija jugar más pero si sigue la trayectoria que está llevando va a llegar a un punto en el que va a decir a ver es que yo puedo ser titular en otro equipo Champions que no sea el Barcelona pero seguramente pueda igual que Claudia Pina ahora mismo ahora mismo claro es imposible y además siendo la joya de la corona Claudia Pina pues pensar en que se fuera al Real Madrid sería imposible pero tendría hueco vale que no está a ese nivel todavía pero poco a poco las distancias se van a ir acortando y va a haber futbolistas del Barcelona a las que luego se va a decir lo típico de es que la dejaron escapar bueno es que la dejaron escapar es que no caben no caben todas entonces veremos como lo gestiona de momento yo creo que lo está llevando muy bien en primer lugar porque la diferencia entre Barcelona y el resto es todavía bastante grande por lo tanto otros proyectos quizás no sean tan atractivos para las futbolistas canteranas y el segundo lugar porque todavía son muy jóvenes todas estas jugadoras que que tienen proyecto de ser titulares con el con el Barcelona son todavía muy jóvenes como para pensar que van a ser titulares en el Barcelona pero llegará un momento en el que lo sean y veremos como gestiona eso el equipo culé y hasta aquí la parte exclusiva de de Youtube que también estáis viendo en Twitch por supuesto y ahora pasamos a la zona de preguntas de comentarios os estoy leyendo por el chat voy a activarlo ahora mismo toda esta parte los que lo estéis viendo en Youtube ya sabéis me seguís en Twitch MarcosFoodFem al igual que aquí de hecho voy a poner aquí el el iconito de las de las redes sociales y si todavía no estáis suscritos al canal de Youtube pues os suscribís y activáis las notificaciones para no perderos nada ¡Gracias!